Cuando supe que mi carrera continuó en otro país, vine hacia el centro de la cancha y tomé un pedacito de este suelo que tantas cosas me dio. Me llevo esto, pensé. Y cuando iba a guardar los zapatos y vi el barro en la suela, me di cuenta de que me llevábamos. Y después me crucé con el canchero, Ángel, y ahí nos dimos un abrazo. ¿Cómo no me iba a llevar ese abrazo? También las formativas, cada uno de los aprendizajes que logré en esta casa, en esta escuela negra azul. Por eso, hoy vine nuevamente al centro de la cancha. Y lo entendí. Un lugar no se deja, nunca se abandona. Se lleva para siempre debajo de este escudo. Ella no se deja, nunca se abandona. No se deja, nunca se continúa.